Hola gente, vlog casual, digámosle vlog una forma de decir, porque en este caso vamos a hacer un vídeo cortito, lo más cortito posible, ya verán que estoy con teléfono en la mano, no están los trípodes ni nada, ni segunda cámara tampoco, porque en este caso voy a estar mostrando mi casa, ya que hice un home tour o un tour de mi casa en Tres Arroyo cuando vivía allá y en este caso lo voy a hacer ya que estamos acá en Tres Arroyo en Suárez, bueno yo vivo acá ahora, o sea Tres Arroyo no soy más de allá, así que bueno como digo lo voy a hacer acá, acá pueden ver un poco la casa, así que sin más vueltas, sin más vueltas arranquemos con este vídeo giratorio, vamos bueno voy a estar hablando un poco bajo hasta que entre dentro de la casa, porque son las 3 de la mañana de un domingo y la verdad no quiero parecer un loco y bueno, esta sería la casa, justamente vamos a prender la luz acá, tampoco voy a dejar la casa antes de que digan nada, si es cierto, bueno acá la pueden ver desde lo que es la entrada de donde estoy yo parado para allá, ahí está la cámara, la segunda cámara, la que uso como cámara secundaria siempre, la Nikon D5500, bueno acá un perchero, un espejo, los dos trípodes para la pantalla, bueno la puerta de entrada, un velador con su mesa, la pantalla gigante está ahí abajo, 240 pulgadas, acá tenemos una vitrina, me acuerdo no se que voy a hacer donde le voy a guardar, dos bidones de agua, sillón, el cual está en venta ese, y la mesita de luz ahí está, que ya está encargada, hay un portarrevista, otro sillón de dos cuerpos, bla bla bla, una repisita donde hay un teléfono fijo, bueno la silla y la mesa que la corrí ahora justamente porque hace un ratito estuve barriendo, así que ahí quedaron, la dejé corrida para que se vea un poco el tamaño de la casa como tal, bueno, estaba, había cortado el video para ver si podía poner el gran angular para grabar, pero no me deja, así que bueno, me tendré que conformar con este lente del celular, acá podemos ver, bueno el tele de 32 que ya tienen subido el video en el canal, del review y desempaquetado, mi equipo de música ahí lo pueden ver, ya lo han visto creo en el canal varias veces, ahí están los dos parlantes, bueno, carpetas con papeles míos, una gorra de mercado pago, y varias porquerías más, porque la verdad que esa es la palabra correcta, varias porquerías, al igual que arriba de la mesa, siempre tengo los cubos de Rubik acá arriba porque siempre los uso para pasar el tiempo, unos destornilladores, un costurero, unas zapatillas de tipo alargue que hice para usarlas en el negocio, el cual después veremos, ahora pasaremos a la parte más aburrida por decirlo así del baño, lo que es del baño, y chocó contra los bordes, me salió mal ese plano, pero bueno, ahí está, vamos a prender la luz, aunque ya tenía la iluminación del teléfono, no me salía, bueno acá tenemos la, todo es bastante viejo, porque es el año del ñapa la casita la verdad, pero muy linda y muy bien conservada, como se llama la alabacha, ahora hay Dios el lavamanos, el espejo, el cual tiene su chiste vamos a decir, porque adentro podemos guardar nuestro producto, ya sea en mi caso de afeitar, perfumes, desodorantes, como pueden ver, y también es espejo de este otro lado, o sea adentro, tanto como afuera, es espejo, como pueden ver, no, así que bueno ahí está, bueno taballa porque es la que usé hace un rato, el señor Roca, el trono, bueno papel higiénico, productos de limpieza, otro espejo por si las dudas, con cosas que pretendo sacar la verdad, acá tenemos la sección para guardar toallas, el papel higiénico, colgar algo en este caso, en este espacio más alto vamos a decir, bueno, ahora pasando a lo que es la segunda pieza, la primera pieza perdón, prendemos la luz por si las moscas, hablando de moscas es impresionante, están insoportables, pero bueno es lo que hay, acá hay un poco de despelote, pero porque estoy justamente haciendo orden en lo que es ropa y algunas porquerías que tenía tiradas por ahí, así que ahí está, por ejemplo esta ropa la tengo que guardar en otro lado, porque no me entra donde debería estar, repisa, cargador inalámbrico para el celular Samsung S10, que es el que tengo en la mano ahora, otro espejo más, que rompí así, que así la primera semana que estuve acá, puerta 1, puerta 2 y puerta 3, en esta de la derecha es la donde tengo yo mi ropa, y acá arriba no sé ni que hay la verdad, porque nunca la toqué, bueno, los faroles son esos, no sé si a alguien le gustan, ahí los tienen si los quieren ver un poco, es lo que hay, esta es la puerta que hicimos ahora, prendemos la luz, como se podrá dar cuenta, tengo todo lo que es botonera y enchufes viejos, la verdad que es algo que tendría que reemplazar igual que algunas cosas, pero bueno, todo es plata, vieron, bueno acá tenemos primero que nada, el mueble es muy similar al otro, la diferencia que en vez de ser tres puertas, son dos puertas gigantescas, y no tienen la puerta del medio con el espejo, bueno, ahí están las mesitas de luz, farol obviamente, enchufe, antiguo, un cristo, la cama desordenada porque está sin tender, ahí está la desperata, bueno acá están el trípode del micrófono y el trípode para el celular con la luz, vamos, unas aberturas que se han comprado hace un tiempo, mi maleta, unas butaquitas, un sillón hamaca, que la verdad que no sé si algún día se usará eso, bueno ahora continuando ya pasamos por lo que es el living, bueno ya lo vieron todo esto, así que ahí lo tienen, pasamos a lo que es cocina, bueno como se darán cuenta acá yo colgo ropa también obviamente, acá una ropisita por si queremos guardar cosas o adornos, por ejemplo yo que tengo los mates ahí arriba, la verdad, ahora el patio que ahora lo veremos, más luces antiguas, una micro bacha, la verdad que no me resulta incómoda pero podría ser más grande, al igual que la mesada, la cocina recontra antigua pero anda espectacular, una ropisita que hicimos con mi padre para poner lo más esencial como el mate que siempre lo estoy usando, ya se darán cuenta ustedes, buen terra de basura, la olla, los cajones que también hay que repararlos, la verdad están hechos pelota, acá lo que es la zona para guardar cosas, o sea que abajo tengo algún que otro tupper, ollas, los condimentos que están ahí abajo pueden ver, después acá tengo las tazas y algún comestibles, y acá arriba nada, tengo una caja con las piedras de afilar y bolsa de residuos y nada más, bueno pasamos a lo que es el exterior de la casa, no sé dónde me toca ahí abajo pero es lo que hay, pasamos a lo que es el patio como decía, pueden ver esa mesa pesa una tonelada, lo que costó moverla desde acá, desde allá perdón, desde el pasto y es impresionante lo que pesa esto, acá tenemos el lavarropa, esa es la ventana que da contra la pieza que les mostré primero, un mini lavaderito con el termotanque y toda la bola, otro baño que la verdad que está bastante lindo para hacer los gays, ahí lo pueden ver, con su espejito, tiene también para guardar cosas aunque el pepe pero está, un depósito para chatarrería útil y ollas que no se usan seguido, unas reposeras, cajón de soda, la heladera, allá al fondo está una pieza secundaria que en realidad es un depósito de prácticamente todo basura, ahí pueden ver todo el quilombo que, esto vendría a ser el patio, la verdad lumbra bastante bien el celu, una división porque acá antes había un perro, que era bastante malo, le hicieron para tener el perrito ese acá atrás, en este grande hace muchos años atrás, más o menos ahí se ve, está casi que no se ve mucho porque estoy pura y dura con la luz del celu pero demasiado bien se ve, bueno continuamos, como pueden ver acá, esto es una especie de pasillo vamos a decirle pero al aire libre, allá serían las niñas, en la calle sería ese jardín, estas ventanas son las que vemos del lado de adentro, ven, la verdad que es una noche preciosa, estoy mirando ¿dónde está yendo? al negocio, después veremos por adelante el negocio, esto sería lo que yo le llamaría el tallercito mío, y depósito además de taller ¿no? yo tengo porquería una impresora en venta, la que está arriba también está en venta, la compu para reparar, un bolsito que también lo vieron con el televisor, bueno acá como dije depósito, allá arriba cajas, para que no se vea el fondo desgraciadamente destrozado que tiene el negocio desde el frente, todo esto destrozado, no quiero que se vea desde el frente, entonces puse cajas para disimular la vista desde adelante, bueno acá tenemos alguna porquería, como digo esos parlantes funcionan o que están ahí como tirados, después hay historia del cine, bueno mis herramientas, allá arriba tanto como allá abajo, bueno un ventilador que funciona, ¿qué más? una escoba, acá está el negocio como tal, como pueden ver, una impresora que me trajeron para revisar, una reposera para cuando viene un amigo, la caja de ese parlante que está ahí arriba, los productos, la compu y la entrada principal que es ahí, que ahora para que se den una idea de cómo es la casa, vamos a venir por allá adelante, así que no se hagan problema que ahora lo verán, bueno ahora voy a hablar poquito, pero quiero que se den una idea de dónde estamos parados, voy a apagar la luz para no llamar tanto la atención, acá como pueden darse una idea, estoy yendo para el negocio, estoy hablando más bajito de lo normal, esta es mi zona, donde estoy yo viviendo, y esta es la casita, de ahí acá vamos a salir, por esta especie de pasillo vamos a decirle, y acá al lado donde era el garage antes, tenemos el negocio, ahí lo verán, aquí dentro voy a prender otra vez la luz, hasta que prenda la luz de arriba, ese cartel al igual que este que está acá, siempre los pongo afuera, apoyado en las plantas al lado de la calle, para que se puedan ver, vamos a prender la luz, ahí está, ahí pueden ver mejor todo lo que tengo aquí adentro, voy a cerrar la puerta para poder hablar un poco más fuerte, bueno acá pegado en la puerta, tenemos un cartel de pasate, estábamos esperando eso, lo tengo para el lado cuando está abierto, el negocio obviamente, y del otro lado dice, pasa en otro momento o encontrarnos en, y acá deberíamos rellenarlo, lo cual yo no hice, porque no me interesa la verdad, después acá un cartel de Google, cuando lo dice, como es, cuando dice aparecer New Tech, mi negocio obviamente, el nombre de mi negocio, en Google Maps, dice, comparte tu opinión sobre nosotros, y del otro lado que dice, no me acuerdo, ah, síguenos en Google, y bueno, al lado del, puse el sticker de Walla, porque tengo para cobrar con Walla, y un sticker de Claro, porque puedo hacer recargas de Claro, vamos a dejar el cartel de lado cerrado, bueno ese cartel después lo muestro desde afuera, aunque capaz que lo vieron, si prestaron atención, que es la promo de Claro que tengo ahora, así que bueno, es lo que hay, acá la compu, con ventiladores con leds rojos ahí enfrente, tres ahí, el disco externo, después esto que está acá arriba, esto es una parrilla, vamos a decirle parrilla, ahí está, la cual se puede levantar, para limpiar, y que tenga más refrigeración, en el caso que le estemos exigiendo demasiado a la compu. Un parlante 3.1, o sea, el izquierdo, el derecho, y la central, bueno acá más productos, el parlante que tengo en venta, obviamente que les contaba, las porquerías, Postnet Point Plus, de Point Plus, perdón, Point Bluetooth, y Point Mini de Mercado Pago, tengo en venta, la computadora por el frente, un teclado recontrabásico, un mouse bastante lindo la verdad, creo que está el, creo que tengo el review en el canal, así que, si me acuerdo, pondré el link en la descripción, muy buenos productos por acá, la verdad, lo más llamativo que tengo, más llamativo, lo mejor que tengo, está acá, por ejemplo, acá tengo un mouse, un micrófono inalámbrico, económico, pero es un micrófono inalámbrico al fin, vamos a dejarlo temporalmente ahí, y acá tenemos unos auriculares, los cuales también dejaré el link en la descripción del review, porque los hice, porque hice reviews de estos auriculares, la verdad, muy buenos, muy recomendables, son de la marca West, modelo T300, ahí lo tienen, tengo un modelo blanco, tanto como en negro, o sea de sorano es negro, y acá están los blancos, pueden ver, si quieren ver como son, vayan y olviden el review en el canal, que ahí estará, y bueno, no sé qué más mostrar acá la verdad, pueden ver mouse, cables USB, auriculares económicos, Bluetooth cableados, Hubs USB, cargadores, cables 3 en 1, ya dije cable HDMI, por ejemplo, mousepad de escritorio completo, que serían para teclado y ratón, adaptadores de, como se llama para quitar la compacta y poner esas cosas que están ahí, que convertirías tu compu, perdón, le pondrías a una notebook, un segundo disco, allá un receptor Bluetooth, pasta térmica, otro mousepad, y otros dos modelos de mouse, que son similares a los que yo tengo, uno es igual y el otro es similar, y bueno, más cosas no veo que se me ocurran decirlo, por acá tenemos cable rígido para iPhone, el cual nos permite darle forma, auriculares inalámbricos, antena WiFi, muy buena, eso la verdad es muy recomendable, los Postnet, que dije, acá esta cosa, es como se dice, para transformar en Smart, un enchufe, o sea un enchufe Smart, acá un cargador de baterías, auriculares de AKG de Samsung, parlante Bluetooth, y muchas cosas más. Bueno gente, acá terminamos, muchísimas gracias por ver este video, la verdad, un gusto haberlos tenido, un home tour y shop tour de Newtage, un video cortito, con el celular estilo vlog, la verdad, perdón que hablo tan bajito, porque estamos de noche, la verdad son las 4 de la mañana, y bueno, quería hacer un video, le digo, y aparte estaba, no tengo sueño, no dormí, así que es lo que hay, muchísimas gracias por ver, como digo, y esto es domingo 24, así que lo estarán viendo hoy mismo, porque ahora me voy a poner a editarlo, muchísimas gracias por ver, y nos vemos la próxima gente, chau chau, nos vemos. Música 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 Música